¿Te gusta la carpintería y ya has aprendido en muchos de mis videos varios sistemas de ensamblado de gabinetes y de diversos muebles y ahora resulta que quieres hacer para tu casa un proyecto un poquito más ambicioso? De repente esa cocina, ese closet o ese mueble para tu sala, para tener ese centro de entretenimiento espectacular y necesitas la asesoría de un experto? Pues tienes que quedarte viendo este video. Soy Domingo Freire, diseñador de mobiliario y carpintero de profesión y seguro ya me has visto por varios años aquí en YouTube enseñando a hacer muchísimos muebles y me han dado muy buen feedback de pequeñas dudas que he podido resolver en los comentarios que me han dejado en cada uno de mis videos, pero siempre puede escaparse alguna pequeña duda que responda a algo particular que ustedes necesitan, bien sea para diseñar ese mueble pequeñito con el que están empezando a hacer sus primeras labores como carpinteros o fabricantes inmobiliarios o entusiastas del hágalo usted mismo, pues resulta que si quieres empezar con un pequeño mueble o si ya eres más atrevido y quieres meterte en un mueble mucho más ambicioso como podría ser de repente ese pequeño proyecto de cocina para tu casa o ese placar o armario como también lo conocen muchos países de América Latina y de repente ya tienes alguna noción de cómo ensamblar correctamente el mobiliario, pero te faltaría esa pequeña asesoría que te diera el despiece o como tenemos que ensamblar cada parte dependiendo de cuánto mide cada pieza de ese mueble con el que sueñas, pues resulta que ahora puedes contar con mi servicio de asesoría a distancia. Lo primero que vas a hacer es contactarme a mi correo electrónico grupocreativodef arroba gmail.com y me vas a contar de qué se trata ese proyecto que quieres armar y que yo te ayude a desarrollar. Una vez que yo sepa esto te podré decir el costo de la asesoría a distancia con la que te podría ayudar a hacer ese mueble. Una vez acordado este punto nos pondremos de acuerdo a través de una videollamada de whatsapp para saber cuáles son los pequeños intrímulos y particularidades del proyecto que tú necesitas. Vas a conversar conmigo y yo te voy a decir las impresiones de cómo mejorar y adecuar mejor ese proyecto para desarrollarlo. Seguramente para eso haremos un par de llamadas hasta que tengamos claro lo que vamos a desarrollar para ese proyecto particular. Con esa información yo comenzaré a hacer el diseño 3D de ese mueble según las especificidades que hayamos conversado. Así tú vas a obtener el documento 3D desarrollado en Sketchup por si lo quieres manipular o si quieres hacer algún cambio a futuro. Pero ese documento ya va a ser tuyo y además de eso te voy a dar un listado con las diferentes piezas para conformar si es un solo módulo, si son varios módulos los que estamos hablando en este proyecto. Igualmente te voy a decir un listado de materiales de todo lo que necesitas para desarrollar correctamente y armar ese proyecto. Y además tendremos comunicación vía alguna videollamada o alguna llamada de whatsapp para que tú te sientas seguro mientras estás armando tu proyecto de carpintería. Ya has visto cómo explico cada proyecto detalladamente en un montón de tutoriales y seguramente si revisas los comentarios habrás visto cómo respondo las diversas preguntas que me han hecho de muchísimos proyectos de carpintería y qué mejor que me tengas ahora a mí en tu proyecto particular para darte las explicaciones detalladas de ese mueble que no te has atrevido a atacar porque todavía tienes esas pequeñas dudas que crees que no vas a poder resolver pues ahora me tendrás a mí como asesor. Además del instructor de carpintería aquí en youtube sabes que tengo mi propia carpintería y tengo más de 10 años de experiencia haciendo muebles para casas, oficinas y locales comerciales. Te invito a ver mi trabajo como carpintero siguiéndome en las redes sociales donde me encuentras como arroba grupo creativo de web. Así que no lo pienses más. Recuerda que en cualquier parte del mundo ahora podemos hacer realidad ese proyecto que tanto quieres lograr.